Dentro del fútbol dicen que es difícil hacer amigo, Roberto. ¿Te quedaste con algún buen amigo del Real Madrid? Yo no tengo enemigos en el fútbol. No tengo, nunca he tenido. Pero mi mejor amigo siempre ha sido Ronaldo. El brasileño que lo conocí hace muchos años. Ronnie no es mi amigo, es mi hermano. ¿En la actualidad siguen teniendo esa buena relación? Todos los días. Hablamos todos los días. Y fueron parte de aquel equipo galáctico, como se le puso, ¿no? Eso. Yo creo que solo Real Madrid puede tener esta posibilidad de fichar a tantos jugadores de altísimo nivel. Una pena que no hemos ganado mucho, pero yo creo que el ambiente para nosotros, los jugadores, ha sido increíble. vegano y еще más. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina